El carnaval aquí frente a este presidio. Quien encabeza este desfile y quien ahora es el general en jefe, don José Luis Junco Trawizca, así como el ciudadano Hugo Ximil Juárez, el ciudadano Hugo Ximil de Callegua. La dama del carnaval, quien está hoy con nosotros, es la señorita Yanet Pérez de Niro Junco, para quien tenemos un fuerte aplauso. El bandolero, que estará representando a Agustín Lorenzo, es Abad Torres Monta. Bienvenido general, bienvenido. Este es el Batallón de Niro. Hace aproximadamente 25 años se separan sin ningún conflicto agudo, integrando lo que actualmente es el Batallón de Turcos, el cual está formado principalmente por las familias Junco, Nahuizca, Ximil Juárez, Ximil Tecañeva y todos el barrio de San Miguel. Además de amigos y invitados de otros localidades. ¿Cómo bailan los turcos? ¡Bienvenido a la cabecera, compondiendo de madera tallado humano, áspera de cuero, plumas de pavoreal y elementos ornamentales! Asimismo, portan que esté en la tercera o bordado de monumentos, imágenes, efectivos a la vez. Y así va a ir a su parte, gracias a todos los trabajadores de su profesor Miguel. ¡Gracias! 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 Les pedimos un fuerte aplauso para el Batallón de Turcos de San Miguel. ¿Cómo bailan las abanderadas del Batallón San Juan II? ¡Gracias! 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 Santa María Chichita, hace su arribo. A esta plaza. Recibimos con un fuerte aplauso a los integrantes, soldados y abanderadas del Batallón de San Juan II. Inseñorает a los contacts con la mayor de Francia, la mayor de Francia. ¡Gracias! www.alentaana.ca Con un fuerte aplauso. Le damos la bienvenida a su fundador, el señor Cirilo de Panejota. El señor Cirilo de Panejota. Su fundador fue el señor Margarito Mengarejo, sus sucesores Antonio Cuauhtémoc García y Ángel Tenorio. Falsos bolsillos de color distintivo del reglamento al que pertenecían. El traje de sombra que ha hecho una esposta de gorro o sombrero. Cabe la máscara de cuero del estilo pancer. Capucha, preferencia de las costas. Raza azul. Camisa de vestir de mandalaria. La chacecina azul, romidos en rojo y aplicaciones de dorado. La chacecina azul, romidos en rojo y aplicaciones de cuero del estilo pancero. Así como la caja de puerto. Este es el batallón de fuego de la camarilla Chichita. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ellos son los soldadosus fusiladas! ¡Ven que usaremos! ¡Gracias! 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 Les damos un fuerte aplauso a los integrantes del Batallón de Indios de San Miguel. Su fundador, el señor Rogelio Juárez Guerra. ¡Gracias! 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 vale ¡Buenふ! ¡Gracias! 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 un fuerte aplauso para el platforms de San Miguel ¡Suscríbete al canal! 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 a su fundador, el señor Gaspar Romero Gutiérrez. En su presión del fundador es el señor Gerardo Romero García. Bienvenido a su atañón de Jaime. ¡Gracias! ¡Gracias! Un fuerte aplauso para los soldados del batallón de Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Están contentos? ¡No se ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El batallón de centro tiene a su fundador el Señor Guadalupe Coatecos Zacarias. Y el profesor general el Señor Ignacio Luis Coatecos el centro. Bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!